Mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido, en fin Qué locura Mami, qué locura Son recuerdos que no se me van Lo hicimos de igual, como en las vans Éramos gangas como el Buta Clan Necesito el flash, I love my name black Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella Pa' olvidarme de ella